¿Te ayudas? Aquí uno Otra El de atrás venía La derecha Me curo, me curo, me curo ¿La que es otra? Aquí hay un preso, preso, preso A la derecha Tengo unas manos en tu mesías todavía, tío Pero si estás jugando es el A7 Lo sé, pero todavía estoy jugando Madre el amor, bro Esto es de cuando te levantas que aprietas algo y no tenés fuego, eh Ah, ya, te entiendo ¿Eh, gente? No, estamos solos Un trophy Ah, que vienen, queman wangwa Ah, ya la derecha ¿Para qué hago? Tocado, está un tiro Aquí Cuidado, auto, está por el muro izquierdo Hackeado ¿No entiendo? No entiendo No lo marqué porque como ya está muerto ¿No quieres que te ayude? Sí No te vas a formar No te vas a formar Opereta a ti otra vez, me cago en su puta madre Qué sana, gente, las cosas ¿Se las encuentran? Tengo que goto a Joey Padding ¿Qué daño? ¿O no sé? No he matado a Joey Padding He cogido el coche Queda uno vivo de nosotros Eh... ¿Combatido? ¿Donde? ¿Dónde? Te tiro uno por medio Déjame la talla de sí Te tiro otro Veinte metros Aquí, aquí ¿Está abajo? Creo que sí Abierto una puerta, tío Ah, la puerta de arriba Y aquí a donde ¿Dónde está? Ah, pues ahí va Ah, bueno, mira todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Se va a kill Lo he visto, lo he visto, lo he visto Nos bajamos aquí más gente, aquí más gente Lo he visto Lo he visto, lo he visto ¿Vale? ¿Vale? Venga por las armas, venga por las armas. ¿Ametido a ese? Me queda poco para que se rompa. Si, le estoy disparando al camión. Vehículo neutralizado. Abatido. Cogete lo que tú quieras. Ah mira hay gente en la caja. ¿Quién ha quedado? Lo iba a atropellar. Lo sé, lo sé. Ese es más rápido que tú. Mar casi best, tío. Eh, avión. ¿Está bien? Ahí. Estos tipos creo que llevan mierda. Porque saben por donde van. Baje duro. Joder y Tlac. Si puedes, marca. Saque a otro. Esto ayuda. Batió uno. Otra. El de atrás venía eh. Si, lo vi. Ahí sí que falló. La verdad. Bueno, vale. Mira asoma cabrón. Asoma, asoma, asoma. Ah, que yo tengo la Galil. Se me había olvidado. Asoma que te la pego. Ahí salió. ¡Ay, ay, ay! ¡Lun! Ah, son dos. Te has visto, ¿no? Sí, bro. Joder. Son dos. He saltado a otro. Ah, sí. Amazonas. No se ha aparcado esta puta mierda. Me pongo silencio mortal y voy debajo del colegio. Están en colegio, sí. Me curo, me curo, me curo. Me ha quedado otro. Aquí, aquí, enfrente, 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 enfrente. A la derecha. ¡Vamos! ¡Eh, man, qué tal, Lely! ¡Oh, yo creo que más ahí! Pues sí que dice madre. ¿Dónde estás? No los veo. Te matan. ¿Están ahí? Se han tirado, se han tirado, se han tirado. Por aquí, por aquí, por abajo. Mala tienda. Mira, hay uno, tienda. Tiro el de tierra. compremos mierdas matamos te dejo pasto que tengo demasiado uy casi al pelo al toque mi rey donde esta este? esta ahi, miralo, se ha bajado por ahi manners ven compa que te quede habido en el menino donde hay mas gente? military por aqui azul y los que vienen detras yo se va a ver los de detras se mataron atras me dais voy 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 lo do 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 derecha e izquierda eh ah tio uno derecha ¿yo tu derecha yo? abajo tuya abajo tuya ostia puta joder tenemos un nivel de camperismo jones tio uno estaba aqui tio en el baño este pero bro ni se pegaron mira los veo tengo gente aqui conmigo voy contigo va al frente lo se lo se pero es que hay un pavo ahi de la derecha eh yo voy a pushar yo tambien yo push a la delivio abatido a ese siguiente 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 voy voy contigo no no un toque un toque casi me mata bro uff este era bueno si pensé que se habia ido a la derecha no a la izquierda joder a un tiro tu muerto sin marcalo no a la izquierda no a la izquierda un tiro el bulak esta aqui a pavir joder ahi estan tu ahi frente mia frente mia ya va ya va crackao 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 no lo veo madre o leo no no lo veo no la casa davanti davanti, detto la casa, detto la casa Mira mi daño y mira el tuyo, como suena, estoy parado de creer que haya gente, yo solo te puedo decir una cosa boludo, una cosa boludo, una cosa pilla, una cosa pilla, es que la pilla es muy corte, entonces la pilla hay que disfrutar ¡Gracias!